Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, ¿qué tal estáis? Atentos porque Televisión Española ha vuelto a liderar con la película de semana, con Tomb Raider, por encima del 12,2%. Estos son datos superiores a Secretos de Familia que saca casi un 12 pero no llega. Y también por detrás está el gran hermano El Debate que se ha estrenado con un 11, pinchando un poquitín con respecto a la gala del jueves. Ahora va a haber una maniobra de poner una gala más de gran hermano los martes para intentar extirar la isla de las tentaciones y no sé cómo funcionará el tema. Pero noto que Telecinco, aunque se esté ubicando un poquito porque está subiendo sus datos, todavía no sabe qué hacer, no saben programar y lo único que saben es multiplicar las galas de los realities por momentos. Pero la noticia del día yo creo que es el gran fracaso de Emma García en la tarde, apenas un 9,4% con el hijo de Arevalo y que no ha gustado y no ha interesado. Ahora ya no tiene ni a Laldón, que parece mentira, pero hay gente que todavía la ve y se nota que les falta Laldón. Yo me muero de risa, yo me muero de risa. ¿Vosotros qué pensáis? Aquí la tierra también casi llega al 11% y el resto de los programas tiene más o menos los datos habituales. Comentad, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo videolog. Chao, chao, chao.